Llegó con todo Y usas para toda la raza Allá en el barrio de San Miguel ¡Que se escuche, raza! ¿Y dónde quedó el pitupín? ¡Ja, ja, ja! Y llegó el bolivierito Para toda su raza Y un saludo Para la familia Sánchez ¡Oye esto, compa! Y un saludo Para toda la república mexicana ¡Ja, ja, ja! Y échale, Inge Victor Hugo Reyes ¡Como lo goza! ¡Te, te, 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 te! ¡Nos vamos! ¡Adiós!